Tenemos que agradecer la presencia de Pavel Giza Contreras aquí en Uno Más Uno. Lele es economista, es miembro de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas que sentó precedente en el país cuando se lanzaron aquellos informes que fueron desnudando con crudeza y con una perspectiva de futuro las metas pendientes por la democracia dominicana. Bueno, bienvenido a Uno Más Uno, Pavel. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy en tu columna semanal abordas el tema de un informe que rinde cuenta de las metas que República Dominicana se trazó cumplir de cara a los objetivos del milenio. El 2015 está ahí a la vuelta de la esquina y las notas que tenemos no son muy alagueueñas. Y está también el informe del Banco Mundial reciente de cuando la prosperidad no es compartida. Vamos a ver quizá iniciar esta entrevista con esas radiografías. Sí, yo creo que en primer lugar el informe del Banco Mundial lo que hace es reiterar hallazgos que desde otras perspectivas ya otros estudios como los de la antigua Oficina de Desarrollo Humano había producido en dos ocasiones, al menos en dos ocasiones, bueno, he dicho en tres ocasiones porque se produjeron dos informes de desarrollo humano, uno en 2005, otro en 2008 y posteriormente se produjo una investigación de tres volúmenes bajo el título de capacidades y derechos que también retrataba la situación, pero ya más a nivel de aspectos específicos, salud, educación, empleo y otros temas de ese tipo. Lo que pasa es que en esta ocasión lo hace el Banco Mundial y lo hace desde una perspectiva un poco innovadora porque revela básicamente que argumenta, demuestra que la prosperidad no ha sido compartida cuando presenta evidencia de cómo ha habido una inamovilidad social en la República Dominicana. En el periodo 2011, que es el periodo que toma, muestra cómo casi el 80% de la población dominicana no hubo ningún cambio en el estatus socioeconómico de esa población. Un poco menos del 20% lo que revela es que cayó su estatus socioeconómico y apenas menos de un 2% mejoró su estatus. Y además hace una clasificación bien interesante en tres grupos de población. Uno, la población pobre. Dos, la población vulnerable, que no es pobre pero que puede caer en pobreza en cualquier momento porque está muy cerca de la línea de pobreza porque vive en una condición que lo hace de nuevo vulnerable a factores externos y por lo tanto no es una situación sólida. Su no pobreza no es una situación sólida. Y luego está la población no pobre que obviamente tiene unas condiciones en las cuales está relativamente alejado de la línea de pobreza y por su capacitación, entrenamiento o los activos que posee difícilmente vaya a caer en pobreza. Y también nos revela que en esa situación ha habido una tremenda inamovilidad. Muy pocas personas se han movido de un segmento. Hay un porcentaje de la población que se mueve de pobre a vulnerable. Eso sí ocurre. Pero muy poca población pasa de vulnerable o de pobre a no pobre. Y apunta a áreas de política crítica que tienen que ser abordadas para resolver esta situación y llama la atención mucho con respecto al Estado. Y creo que hay dos grandes áreas que recomiendan. El tema del Estado y la reforma. En el fondo es la reforma del Estado que es la reforma de la fiscalidad. Hablando de pacto fiscal precisamente. Y por una parte es decir, la reforma de los ingresos y los gastos. El fisco no está con efectividad transfiriendo recursos desde los más ricos hacia los más pobres. Y ahí todas las reformas, entre comillas, que se han hecho en el país, que han permitido que el Estado dominicano maneje un presupuesto en ese mismo periodo con un incremento impresionante. Realmente, las dos reformas que han tenido impacto recaudatorio importante fueron en todo este periodo. Fueron la primera y la última. La primera fue la justo después de la crisis de 2004, de macro financiera. Que se hizo, se planeó en la transición mucha de esta reforma y se implementó luego de que Leonel Fernández ascendiera al gobierno. Y la otra que pretendió ser relativamente importante fue la última. La de 2011. Pero la primera, lo que hizo fundamentalmente fue ir, y otras pocas posteriores, lo que hicieron fue ir compensando los recursos que se perdieron por la vía de los acuerdos de libre comercio. Entonces, la presión tributaria realmente no aumentó mucho, sino que lo que hizo fue compensar. Aumentar, obviamente, con respecto a lo que habíamos visto en 2003 y 2004, donde la presión tributaria cayó de manera significativa y los recursos recaudadores cayeron y el poder de compra del Estado se erosionó. De ahí fue que vino la reforma. Y la última, que intentó ser una reforma de envergadura, de calado, pero que quedó tremendamente corta porque la recortaron en el Congreso y luego el propio presidente no implementó un conjunto, especialmente el impuesto a la circulación vehicular por consideraciones políticas, aunque también se pueden argumentar algunas consideraciones económicas. Y eso hizo que, bueno, la reforma al final terminara recaudando 0.5, 0.6 por ciento del PIB. Vuelvo al informe del Banco Mundial. Sobre la pobreza, los datos son altamente preocupantes. ¿Qué nos revela? ¿Qué ha sucedido con la pobreza en República Dominicana en el marco de una gran prosperidad económica? Sí. Los niveles de pobreza en el año 2000, 2001, 2002, andaban por cerca del 27 por ciento. El 27 por ciento, el 28 por ciento de la población era considerada población pobre. Eso significa pobre de ingresos. Eso significa que ese porcentaje de la población no tiene el suficiente ingreso como para adquirir una canasta de alimentos y de otros productos que le permitan llevar una vida digna. En 2003, 2004, esa proporción aumenta de manera considerable por encima del 40 por ciento. Aquella cifra de que un millón de nuevos pobres y 600 mil indigentes, personas en indigencia, ese número los revela, ¿no? Un aumento del 28 por ciento hasta el 40, hasta un poco por encima del 40, 46 por ciento, ¿no? Luego, con la recuperación económica y cuando la crisis se dio, la pobreza disminuye. Pero disminuye especialmente en el año 2005 y 2006 y hasta 2007. A partir de ahí, se mantiene esencialmente plana. Disminuye, pero lo hace a un ritmo muy lento, ¿no? Y se mantiene a unos niveles significativamente superiores a los previos a la crisis, a pesar de que el ingreso per cápita es significativamente mayor que antes de la crisis. Es decir, hoy somos en promedio mucho más ricos que antes de la crisis, pero hay mucho más, hay una proporción de población mucho más pobre, hoy, perdón, hay una proporción mucho más alta de personas en pobreza. Hay las cifras oficiales, finalmente ya tenemos cifras oficiales en las cuales todo el mundo, digamos, todos los actores han acordado, que revelan que el 40 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 10 por ciento, aproximadamente, entre 9 y 10 por ciento, vive en condiciones de indigencia. Esto es, que no percibe un nivel de ingreso suficiente como para comprar la canasta alimentaria básica, ¿no? O sea, el nivel de indigencia es si la persona o el hogar tiene la capacidad de comprar los alimentos mínimos para llevar una vida sana. Pero en términos comparativos, ¿en el 2000 cuántos pobres teníamos y en el 2014 cuánto tenemos? Creo que debe andar por 3 millones de pobres. No, no, pero en términos porcentuales de la población. A 28, 29, entre 28 y 29, en el 2000. Y 40. Y 40 en el 2013. 2013. 2012, 2013. Y eso... Es decir que tenemos en el 2013 mucho más pobres. Claro, y tenemos, no solo, como el porcentaje es mayor y la población es mayor, obviamente, el número de pobres es bastante mayor. No, y a la verdad que cuando uno escucha esta cifra, el alma se le conmueve porque uno dice 40% de población pobre, eso quiere decir que 40 de cada 100 dominicanos y dominicanas no ven satisfechas sus necesidades básicas. Y eso ocurre, para ver, no obstante, que en el año 2000 se dieron esos objetivos del milenio. Y en el año 2002, en un esfuerzo sin precedente en el país, se hizo una consulta nacional que derivó en la Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza. Por políticas, no nos quedamos atrás. ¿Cuáles han sido las decisiones que no han permitido que haya coherencia entre el discurso de los planes y las metas y los resultados que hoy, con vergüenza, tenemos que analizar? Empecemos por lo que plantea el propio Banco Mundial, un sistema fiscal que no transfiere recursos desde los más ricos hacia los más pobres, por una parte. El sistema fiscal dominicano tiene, sabemos que tiene muchos hoyos y esos hoyos tienden a beneficiar a los sectores de mayores ingresos. Ciertamente, muchos de ellos, en el caso de la exención del ITEBI, beneficia a los más pobres, pero ese no es, digamos, ese no es particularmente cuestionado. Luego está un Estado que no provee los servicios públicos fundamentales para la población que le permita vivir una vida digna y tener acceso a servicios básicos. Esa es la segunda recomendación que hace el Banco Mundial. Si no se trata solo de arreglar el fisco, es de arreglar lo que se puede hacer con el fisco, que es entregar salud, educación, protección social, infraestructura social e infraestructura económica. O sea, habla en el sentido de la reforma del Estado. Y luego está el tema de los salarios y el mercado de trabajo, donde no apunta particularmente al tema de la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo. Ese no es un objetivo central, no debería ser un objetivo central. Se colige del informe de una transformación en el mercado laboral que permita elevar los niveles de ingresos. De hecho, apunta a que el salario, a largo plazo, el salario real de la población dominicana ha venido decreciendo. Habla de un 27%. Bueno, el salario mínimo se ha mantenido estancado con fluctuaciones, pero se ha mantenido la capacidad de compra del salario mínimo se ha mantenido prácticamente estancada. Y cada vez más población se aglomera alrededor del salario mínimo. Es decir, que si antes había una población distribuida, donde, bueno, una parte de la población que ganaba salario mínimo y otra que ganaba salario superiores, gradualmente lo que hemos tenido es que más proporción de población está ganando cerca del salario mínimo. La clase media, Pavel, porque en todos estos análisis está la población que vive en niveles de pobreza o pobreza extrema. ¿Cuál ha sido...? No ha cambiado. La situación de los sectores medios no ha cambiado. Eso es lo que revela el informe del Banco Mundial. No ha habido transformaciones significativas en ese ámbito. La clase media continúa capturando una parte estable del ingreso nacional. Y no se ve afecta. ¿Y no termina subsidiando los déficits de servicios públicos? Bueno, lo que pasa es que la situación no ha cambiado particularmente respecto al punto de partida. Ciertamente la clase media es una clase, como yo he dicho en otras ocasiones, es una clase... Digamos, los sectores pobres son muy pobres como para pagar impuestos. Los sectores ricos se salen siempre con las suyas. Entonces, quien queda atrapada en el medio son los sectores medios porque son los sectores cuyo ingreso tiende a ser grabado por el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la persona física. Y al mismo tiempo consume los bienes y servicios que son especialmente grabados. Y de allí que la proporción de las recaudaciones impositivas que derivan de impuestos indirectos es de 70% y lo paguen mucho los sectores medios. Pero esa situación no ha cambiado porque además los sectores medios han individualizado las soluciones colectivas. Pero lo han hecho desde hace mucho tiempo. Desde los 70% se viene haciendo con, por ejemplo, la construcción de cisternas o la construcción de pozos para resolver el problema del agua. Porque el Estado no ha tenido esa capacidad. O no ha tenido la capacidad. Lo que no ha tenido es la determinación de proveer bienes públicos para todo el mundo. Daniel. Perdón, con la cuestión de la clase media, creo recordar que un dato que revela el informe es que a diferencia de otros países donde la clase media supera a la clase pobre, es República Unicana de los Contrales. Ese es un dato bastante llamativo. Ya en América Latina, bueno, América Latina en su conjunto vivió, ha vivido, en la última década vivió un boom económico. Y ese boom económico estuvo asociado al crecimiento del comercio de materias primas. Es decir, con el crecimiento económico en Asia, Asia empezó a demandar, y el crecimiento económico mundial, facilitado por una política monetaria bastante laxa en los Estados Unidos, implicó que estos países demandaran mucha materia prima y América Latina se montó en el tren. Y le fue bien. Los precios de la materia prima subieron. O sea, sus términos del intercambio mejoraron significativamente en el sentido de que los precios de los que exportaba subió mucho más de los precios de los que importaba. Lo que importaba eran bienes manufacturados. Y las manufacturas, parte de ellas vienen de China, a precios relativamente bajos. China se ha convertido, ya todos lo sabemos, en el taller del mundo, digamos, en la gran fábrica del mundo. Y eso permitió que, gracias también a unas renovadas políticas sociales en todo el continente, y en algunos países combinadas con políticas de desarrollo productivo, no en todos, la clase media, digamos, el número de pobres descendiera de manera significativa, el bienestar económico permeara a muchos más sectores. Y ya hoy, en América Latina, la clase media tiene un mayor tamaño que el segmento de población pobre. No sigue habiendo una pobreza persistente, muy elevada, pero el bienestar económico de estas últimas décadas ha implicado que por primera vez la clase media sea más, en términos de porcentaje de la población. En la República Dominicana ese no ha sido el caso. En la República Dominicana estamos lejos, revela el informe, de llegar a que la clase media sea mayoritaria en el país. Pero cuando uno escuchaba al presidente Danilo Medina dirigirse a la nación el pasado 27 de febrero, con apenas un año y pico ya de estar al frente de la condición de la nación, uno escuchaba un mensaje de que la prosperidad se estaba, se está distribuyendo, se está compartiendo un balance de los logros anunciados en el discurso y lo que revelan estos informes. ¿Cuál sería desde la perspectiva de Pavel? El informe es, perdón, el discurso y la rendición de cuentas es de corto plazo y estamos lidiando con problemas obviamente de largo plazo. O sea, el presidente lo que está haciendo es una rendición de cuentas de el año que le ha tocado y está diciendo qué está haciendo para revertir esa situación. Sí, pero el futuro empieza hoy. Claro, claro. Y con lo que se anuncia y lo que se puede hacer, tú puedes derivar si vamos a seguir en los próximos 10 años reflejando las mismas cifras o no. Yo creo que por primera vez un presidente se refiere a los términos que se refiere pensando digamos en la gente. Él centró su discurso en las personas. Yo creo que eso permea el discurso de forma permanente y te da un sabor diferente a los discursos que recordamos más recientemente tremendamente, que se autoalababa de forma permanente. Yo pienso que esto es un discurso que, bueno, todos los discursos de rendición de cuentas siempre cargan al lado positivo. Pero en este caso hacía más referencia a las acciones en concreto que a una visión de que estamos tremendamente mejor. Yo no creo que el discurso de Danilo Medina, en contraste con los de Leonel Fernández, hablaran de que estamos mejor en lo fundamental. Yo creo que lo que estabas diciendo es estamos haciendo las cosas mejor. Ahora, en ese ámbito yo creo que tú tienes un área bastante, relativamente positiva, que es el área educativa probablemente. Y tienes un área que no es tan positiva como es el área de la salud. Yo creo que esas son las dos áreas más contrastantes en el discurso. Inclusive en términos de salud, todas las metas de que ya estamos libres de determinadas enfermedades se contradicen primero con la inversión en salud y segundo con enfermedades que son reincidentes en pleno siglo XXI. Bueno, el informe de los Objetivos del Milenio revela cómo el dengue ha aumentado su incidencia en el país de forma muy significativa, aunque hay otras enfermedades como la malaria, el VIH, SIDA y la tuberculosis que parecen haber disminuido. Pero en el área de educación yo creo que es el área más brillante que el presidente puede mostrar y donde ha puesto, digamos, más énfasis. Y yo creo que hay que alabar y apoyar ese tipo de iniciativas llamando la atención de que todavía estamos en la fase fácil del 4%, por decirlo de alguna manera. Es decir, construir aulas es la parte más fácil. Y esa fase resultó tremendamente difícil. Porque el Estado, la incapacidad del Estado era tal que para el Estado no era posible construir aulas, por lo menos en la dimensión y con la amplitud en el término de alcance territorial que se había planteado. Pero ahora viene la parte más difícil que es formar maestros y maestras y transformar, digamos, la labor docente. Porque es una labor, es un trabajo más de software, más de trabajar con la gente y es una cosa en la cual nosotros no somos... Aquí somos muy buenos en construir, ¿no? Pero no somos, aunque había que ver la calidad de la construcción, pero tenemos tremendos problemas en formar a la gente. Bueno, ahí está la tentación de todos los presidentes de tener su faro a Colón. El faro a Colón fue el de Joaquín Balaguer, que sin lugar a duda dotó al país de una infraestructura envidiable cuando uno ve el Mirador, la Plaza de la Cultura y Leónel Fernández con el metro. Danilo Medina acaba de anunciar la carretera Santiago-San Juan y parece ser que ese va a ser su metro o su obra faraónica. Probablemente no lo va a poder terminar. Es posible porque es una tarea de más tiempo. Pero bueno, en el caso de las aulas, que hasta ahora es lo más destacado en términos de infraestructura y en términos de volumen de recursos, digamos que uno puede argumentar que es un insumo fundamental para transformar a la gente, para dotar de capacidades a la gente. Donde yo veo más problemas es en el área de salud. Yo creo que ahí el presidente fue en exceso optimista, por decirlo de manera elegante. Yo creo que se pasó, fue realmente, habló de un trabajo en salud que realmente no se está viendo. No significa que no lo vaya a hacer ahora. Y si podemos ver algunos de los resultados que hemos visto, en términos de acciones, no en términos de transformación concreta, sino de acciones que hemos visto en educación, si lo podemos ver en salud el año que viene, en su rendición de cuentas, yo creo que podemos decir que estamos a paso lento, pero caminando de manera interesante. Pero hasta ahora se ha visto poco en el tema de salud, desde el área claramente más deficitaria de la acción gubernamental. Los datos que revela el informe del Banco Mundial sobre esa prosperidad no compartida, ¿hace referencia a tu juicio a un fracaso económico o a un fracaso de la gestión política? Ambos. Ambos. El fracaso de la gestión política en términos de empoderar a la gente. Yo creo que el esfuerzo, o sea, el esfuerzo de democratizar la sociedad dominicana tiene que ser un esfuerzo para democratizar. Y la democracia empieza por fortalecer las capacidades, o contribuir a que la gente fortalezca sus propias capacidades de tomar decisiones en su vida, como individuos o como colectivos. Y eso tiene su correlato en la política económica. Entonces, si el objetivo de la política no ha sido empoderar a la gente, sino empoderar a grupos específicos, particulares, estableciendo alianzas con tuberios de grupos pequeños, el resultado es que la política económica no ha contribuido a empoderar a la gente. Y por eso vemos pobreza persistente, indicadores sociales que mejoran, pero a paso de jicotea, objetivos de desarrollo del milenio, que no se cumplen a pesar de que hay avances. No estamos hablando de que estamos retrocediendo, pero los avances son tan lentos que nos quedamos detrás respecto al resto de América Latina, de manera ostensible y clara, teniendo, como tú bien has dicho, una economía que ha estado creciendo, por las razones que fuesen, basado mucho en parte en deuda, inversión extranjera directa que tiene que pagarse, por las razones que sean, hemos tenido, digamos, una prosperidad económica. Y aunque los números pueden ser algo cuestionables, yo creo que en general, aún corrigiendo por lo exagerado que pueden ser los números, tenemos que hablar de que esta economía ha crecido, ha sido dinámica. Y uno, cuando la economía crece, uno se da cuenta en la calle, dice, bueno, aquí se está moviendo el dinero. Se mueve. Y además los indicadores, otros indicadores distintos al PIB, apoyan eso. O sea, yo creo que la direccionalidad del movimiento económico a largo plazo en la República Dominicana no está en cuestionamiento de que ha sido una economía, digamos, pujante, dinámica. Pero los beneficios no se distribuyen, la gente no se empodera y los resultados sociales están ahí, donde mejoramos, pero de nuevo, a un ritmo tan lento que al final no podemos clamar victoria de ninguna manera. Pavel, tú decías que, bueno, que no va a haber dinero para que el presidente Medina pueda pensar en terminar esa carretera. No va a haber tiempo, pienso yo. Y no va a haber tiempo. Digo, me parece a mí, pero no conozco el cronograma, pero pensaría que no daría tiempo. Todavía no se ha decidido cuál ruta. Ni estudio. Yo primero. Y me imagino que los estudios de factibilidad económica también están siendo elaborados. Hay dos hitos, el tiempo se nos agota, pero hay dos hitos económicos que van a seguir produciendo noticias y concentrando la atención de la comunidad economista en el país. Uno es el anuncio de Petrocaribe, de que, bueno, se acaba de despejar el panorama sombrío que teníamos, de que ese acuerdo estaba en una cuerda floja, ahora no. Ahora dice que se va a ampliar y que estamos al día. Me gustaría que nos edificara un poquito en torno a, bueno, ya nos pusimos al día, cómo nos pusimos al día. Y lo otro es la visita post-monitoreo del Fondo Monetario Internacional. La segunda no tiene muchas repercusiones, más que los mensajes que puedan llegar de ahí en términos del manejo de la política macroeconómica. Probablemente le van a dar un espaldarazo al gobierno, de que se está manejando bien. No obstante, el sector eléctrico permanecer en la misma situación. Es que va a llamar la atención probablemente la necesidad de continuar el esfuerzo de consolidación fiscal. Lo va a decir de una forma elegante, es decir, todavía el 2.8% de déficit es todavía relativamente alto. Hay que hacer un esfuerzo. Tienen una, por enésimo año consecutivo, nos van a decir que tenemos la obligación de reformar el fisco de manera significativa, mejorando la calidad del gasto, mejorando la dirección del gasto, fortaleciendo la recaudación impositiva, elevando la presión tributaria. No, yo no espero mucho por ese lado. Las exenciones fiscales. Que el problema, que hay que reducir las exenciones fiscales, que el tema eléctrico es el gran talón de Aquiles de las finanzas públicas y de la economía del país en general, que hay que subir la tarifa eléctrica. Y no tenemos necesidad de un acuerdo con el fondo. Y en este momento realmente no hay necesidad de un acuerdo con el fondo. Ahora, por el lado de Petrocaribe, es muy fácil ponerse al día con Petrocaribe porque los montos son tan bajos de pago de esa deuda que lo que sorprende es que nos hayamos atrasado en algún momento. Eso es lo que llama la atención. Y yo creo que se trataría, los montos, repito, son tan bajos que sencillamente hay negligencia e inobservancia a no pagar ese tipo de deuda. Además, como ya el liderazgo, digamos, político lo ha dicho en muchas ocasiones, ha sido una deuda, ha sido un financiamiento demasiado generoso. Yo creo que lo que está haciendo Venezuela es blindándose o re-blindándose a nivel internacional, dando aseguranzas, calmando cualquier nerviosismo que haya y diciendo, y obviamente eso implica una retribución política, de apoyo, de cómo ha sido. América Latina, digamos, no se ha volcado en criticismo frente a la situación de tensión en Venezuela. Entonces, yo no veo mucho problema. Creo que el tema fundamental es que seguimos recibiendo financiamiento barato, que está alimentando un modelo macroeconómico que no está funcionando y que está gradualmente aumentando de manera sostenida la deuda sin que resolvamos el problema fiscal de fondo. Ese es el problema. Bueno, gracias a Pavel Isa, confera economista, por sus interesantes declaraciones. Y a ver, nuevamente, puesto sobre el tapete que hemos hecho muchas cosas, pero todavía en lo que en términos de equidad y distribución de las riquezas socialmente generadas, tenemos muchas cosas por hacer. Así que, gracias por habernos. Buenos días y gracias. Nos vemos en este cafecito santo domingo. Gracias.